En donde uno de los proyectos de robótica refiere a armar una silla, un prototipo de silla autónoma para Arón, que es nuestro niño de tercer grado y en la que ellos pensaron, los chicos pensaron viendo la silla de Arón todos los días. Para la comunidad de Escuela Belgrano es un gran logro y para un final más que feliz para los chicos que dedicaron mucho tiempo de su trabajo para llegar a esta instancia final. Bueno, ellos nos contaban, estaban preparados con todo para ir a presentar este proyecto. Hoy ganan el primer premio, pero ¿con cuántos tuvieron que competir para ganarlo? Y ganan el primer premio compitiendo con cinco finalistas en la categoría de robótica y en total cinco en la categoría de programación. que los electos son para la instancia final, ¿no es cierto? Claro. Bueno, claro está que está todo corriente. Es muy feliz por este reconocimiento a sus alumnos, pero más ellos. ¿Qué han ganado con este premio? Y yo creo que el reconocimiento al trabajo, ¿no? Al trabajo que por ahí las escuelas lo hacemos como un poco en silencio, porque desde la gestión o desde la innovación de parte de los docentes nos lleva a seguir trabajando y a un ritmo que por ahí no es conocido por todos, ¿no? Pero que no deja de ser tan importante. Hay, así como nosotros teníamos estos chicos, yo creo que en cada escuela de esta provincia hay un docente que dedica un tiempo a la innovación en su aula. Así es. Bueno, ellos ahora, ¿dónde se encuentran? En este momento están en Buenos Aires, hoy tenían una jornada de paseos, el ministerio los llevaba a conocer lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y bueno, se quedan porque además tienen que, por requerimientos del ministerio de educación y por requerimientos también de presidencia, que los invita a esperar al presidente que los quiere recibir. Bueno, un reconocimiento que no van a olvidar en su vida, ¿no? Y creo que no, creo que para ninguno de nosotros va a pasar desapercibido, creo que va a ser una anécdota que ellos contarán más adelante a sus hijos y bueno, eso es dejar huellas en los chicos y que sean huellas que realmente marquen algo afectivo, algo positivo.